Es un mirador, es un mirador Esas juntas las tuyas, no las puedo pasar Sin cargar y sin paisar, no me vayas Mientras yo se lo quiero, mañana lo que no me conozco Será de mis amigos, que está muy bien, junto con ellos me quisiera ¡Opa! 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 Te voy a poner, una sumida, una sumida, una sumida, una sumida Es grande mi cariño, hija, hija 4, el Gomorra Podrino con sus campos y vestirme de flan No quiero que me convence que me han roto, toda la semana que fa Y mis amigos, que está muy bien, junto con ellos me quisiera ver Pero a ti tan solo del bar se te comece El nombre te voy a poner, spretada, ni consentida Ah A los colegios de esta noche Voy a llevar a los colegios de esta noche Pues no voy a estar con él A los colegios de esta noche A los colegios de esta noche Nos vemos en el capítulo Allá en el salón Con los pantalones que vamos a votar Trae tus sonidos en mi casa Que ya me hacen todas ellas nada A los colegios de esta noche A los colegios de esta noche A los colegios de esta noche ¡Oh! de corazón y me descifra daré oiga lo que pueda por malas casos que yo aunque lo quiera si no lo piensan no te voy conmigo 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Leguilla por Jardín! ¡Leguilla por Jardín! ¡Leguilla por Jardín!